El COVID-19 hizo que los turnos, fiestas patronales, torneos comunales de fútbol, ventas de comidas, quedaran en el olvido durante nueve meses de 2020, lo que se constituyó en un duro golpe a la economía de las Asociaciones de Desarrollo Integral en Pérez Celedón. Por lo general, todas las comunidades dependemos de las actividades que realizamos, por ejemplo acá cuando hay campeonatos de fútbol, nosotros como grupo de la Asociación de Desarrollo pues hacemos ventas de algún tipo de cosas y de ahí generamos fondos para poder ir cubriendo los gastos de esos proyectos y de los servicios básicos, que hay luz, que hay agua, que tenemos que darle mantenimiento a nuestra cancha de deportes, es una cancha que está muy bonita, pero eso lleva mucho trabajo, que chapias, que control de plagas, en fin, un montón de cosas. Las instalaciones comunales que hemos logrado pues hacer muchos cambios para beneficio de la comunidad, ahora contamos con una casa comunal, contamos con una casa para adulto mayor y todo eso pues requiere de gastos. En el caso de la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio en la Amistad, ellos son claros que algunos recursos de 2019 fueron el impulso para hacerle frente a los compromisos. La Asociación de San Antonio está, gracias al señor tenía un dinerito del año 2019 que se ha quedado, entonces con eso hemos estado solventando todos los problemitas que se están dando, como es pago de residuos de agua, luz. Pero en otros casos los miembros hicieron su aporte para sufragar algunos gastos. También de que nosotros incluso personalmente hemos tenido que cubrir ahorita algunos gastos básicos de dichos servicios, de luz y agua y algunas otras cosas, porque no contamos con los fondos ya para poder cubrirlos. Pero bueno, el trabajo comunal es eso, es compromiso y hay que luchar. Mientras uno esté por ahí pues hay que luchar por lograr sacar adelante todos estos proyectos, aunque sean muy difíciles, pero bueno. Pero con el cierre de 2020, la mente está en el 2021 y cómo enfrentar lo que se puede presentar hasta que se pueda volver a realizar algunas actividades que les generen ingresos a estas comunidades. Estamos pensando para el 2021, qué acciones tomar. Esperamos en Dios de que esta crisis del COVID pase lo más antes posible y que podamos volver a integrar a las asociaciones de desarrollo, abrir los salones y abrir los espacios donde podíamos generar dinero para poder solventar todos los gastos que una asociación tiene mes a mes. Con esfuerzo se fueron cumpliendo algunos objetivos, aunque vieron suspendidas actividades de gran importancia. Nosotros por lo menos acá en nuestra comunidad hemos logrado ir sacando algunos proyecticos que teníamos ahí con algunos recursos que teníamos guardaditos y eso nos ha ayudado un montón. Sin embargo, por todo sabido, aquí se realiza todos los años la Feria Nacional de Rambután. Este año no pudimos hacerla y eso fue un golpe muy duro para los distintos grupos organizados que tenemos aquí en la comunidad, que nos vemos beneficiados gracias a toda la gente que aquí llega de esos recursos para poder ejecutar proyectos. La preocupación de las asociaciones aumenta con la noticia de que no contarán con 6 mil millones de colones para el próximo año.